Pamela David Sí Le mandó un mensaje encriptado a Mar Sí, rarísimo esto La nata, rarísimo, porque le hago el cuadro de situación Pamela tenía que despedir A su locutor, a Nahuel A quien no le renueva el contrato Por falta de presupuesto O sea, lo limpian por falta de presupuesto Usted vio que veníamos hablando De los problemas presupuestarios de América En general, y de desayuno americano En particular, la salida de Carlos Monti La salida de Luis Albinoni Bueno, en este contexto es que sale Sí, la verdad, quedó afuera, pobre Nahuel Y bueno, Pamela estaba despidiendo el programa Ya cerraba Ya cámara grúa Como para darle el paso a intrusos Y entonces empieza a decir Vení, vení, vení Los hace volver al aire Y ahí le da la despedida Digamos, despide al locutor Y le da la posibilidad de decir unas palabras Lo extraño fue el remate de Pamela David Yo se lo traje Lo escuchamos Y después le cuento un poco lo que averigua A ver Escucha Mañana a 10.30 y mucho más Desayuno americano Con licencia para bailar Ahí estaban cerrando el programa y ella hacía gestos Volvé, volvé, volvé Lo que tardaron en la mañana Hola, hola, volvé al aire, volvé al aire Un minuto nada más Un minuto nada más Nau Es tu último día Es mi último día Un minuto nada más Nau, di, te quiero escuchar Bueno, en la vida todos nos cruzamos para aprender Y para enseñar algo Vamos con Nahuel Acá yo aprendí muchísimo Desde que entré a América Aprendí muchísimo Así que eternamente agradecido a esta casa Eternamente agradecidos a ustedes Que me recibieron en este equipazo De gente que labura hace un montón Así que fue un honor haber pertenecido a Desayuno americano Y un honor haber pertenecido a América Siempre Te queremos y que se te abran muchas puertas Una mierda la que estamos viviendo Situaciones, coletazos, decisiones de otros Que repercuten en la vida de nuestros compañeros Chau, hasta mañana Gracias Quebrada, Pamela David Quebrada Y la verdad es que hay dos lecturas posibles O habla de una situación macro Llámese gobierno nacional Llámese no hay pauta Llámese Se acabó un ducto de financiamiento O hablamos de una situación más específica Que es la de las finanzas de América Que sí, quedaron afectadas Después del bailando 2023-2024 Que lejos de ser un negocio Fue una suerte de agujero negro Entonces yo estuve investigando Si era un tiro por elevación al presidente Milley O era un tiro por elevación a Marcelo La conclusión que saqué Después de hablar con un montón de gente Lo importante es que era más para la interna Que para el afuera Lo que dijo Pamela Da esa sensación Sí, da esa sensación Que, bueno, las decisiones de otros Los costos globales de producción de otros La decisión de poner todos los huevos en una misma canasta Pero ella no es de la familia encargada Ella es de la familia encargada Imagínese Y esto sabe que me hace pensar Me hace pensar que Cuando me decía un decisor plaz Esto de Olvidate del bailando 2024 Me hace pensar que quizá Y lo pongo entre signos de pregunta Porque lo veremos con el transcurso de los meses Quizá Marcelo Perdió el único apoyo que tenía Dentro del directorio de América Que era el de Daniel Vila Él venía muy escorado con Velocopit Hochwan en una posición más prescindente Si se quiere De amistad personal con Marcelo Pero de cuidar las finanzas del canal Y era Vila quien Digamos, articuló los medios Que lo bancaba Sí, la sociedad con escaglion Ni hablemos de ese tema Después le voy a pasar una nota de la política online ¿Qué pasó? ¿Fueron todos presos? No, y... Ay, la nota La nota de la política online Tremenda, tremenda ¿A mí meten un camión de culata en cualquier momento? No, sí, me parece que están en eso Y se lo llevan a todos Sí, sí Así que bueno Evidentemente Los coletazos llegan ahora Hasta, no sé si decir Daniel Vila Pero claramente sí Hasta Pamela David